Hoy tenemos que celebrar que la Comisión Europea coincide con nosotros y estima que ha habido irregularidades de la suficiente dimensión en el proceso contra Pablo Ibar como para activar el protocolo europeo contra la pena de muerte. La decisión que anuncia Federica Mogherini confirma que la Comisión Europea, al igual que cualquiera que se haya acercado a lo ocurrido en el caso de Pablo Ibar, considera que sigue sin tener un juicio justo. Así, otro actor de la importancia y peso de la Unión Europea se une a la denuncia de una situación que en sí misma supone un trato inhumano y degradante para Pablo Ibar y que pone nuevamente en serio riesgo su vida. Espero que todos los agentes que están intentando evitar esta injusticia consigan que esta oscura historia tenga un final feliz. Y ese no es otro que reconocer que no hay pruebas concluyentes contra Pablo Ibar, que debe recuperar la libertad y que debe de ser compensado por la injusta situación que está padeciendo. Gracias.